Música Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a resolver este problema trigonométrico y que por cierto, este vídeo va dedicado a Javier SF09 y a su hijo ya que me comentaron que resolvería un problema donde utilizáramos una fórmula muy interesante que os iré explicando un poco más tarde Para comenzar este vídeo hay que fijarse que queremos hallar la distancia que hay entre el puerto A y el puerto C Estamos en un golfo por el cual salimos del punto B, es decir, desde el punto B se pueden ver dos puertos el puerto C y el puerto A y sus distancias respectivas Fijaos que las medidas, aunque estos sean 260 y estos 222, no son muy exactas pero más o menos el dibujo era así ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues nos dicen, primero, que queremos hallar cuánta distancia hay entre los puertos es decir, la distancia D ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues mirad, si ahora queremos calcular esta distancia desde el puerto A hasta el puerto C o desde el puerto C hasta el puerto A, nos vale cualquiera de las dos es decir, esta distancia lo que vamos a utilizar, ¿qué va a ser? Pues vamos a utilizar un teorema conocido como el teorema del coseno De este es el que me estaba hablando El teorema del coseno viene dado por esta fórmula En este caso voy a utilizar la fórmula respecto a lo que estamos calculando es decir, a D, a la distancia Se pueden tanto calcular lados como ángulos Fijaos que el teorema del coseno primero voy a explicar un poco se utiliza en triángulos que no hace falta que sean rectángulos Por ejemplo, este tipo de triángulo que tiene lados A, B y C se podría utilizar el teorema del coseno también con sus ángulos, por ejemplo, alfa, beta o Si este es el vértice C, pues sería este el ángulo C Si nos fijamos bien, el teorema del coseno es el siguiente para calcular un lado y un ángulo de ese lado Es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo Este es el ángulo B Este es el lado B Es decir, lo opuesto al ángulo Si queremos calcular, por ejemplo, el lado B o el ángulo C pues tenemos que utilizar la fórmula respecto a B Es decir, el lado B elevado al cuadrado Es decir, este lado al cuadrado es igual a los otros dos lados que o los conocemos o los tendríamos que conocer Estos dos de aquí Es decir, A cuadrado Mejor dicho, la suma de los otros dos lados que no conocemos más C cuadrado Y ahora hay que restarle dos veces la multiplicación entre los lados que tenemos Es decir, los otros, los que no estamos calculando A y C multiplicado por el coseno ¿El coseno de qué ángulo? Pues el coseno del ángulo B Es decir, este de aquí Coseno del ángulo B Por lo tanto, el teorema del coseno se puede calcular Se puede utilizar tanto para calcular un ángulo como el lado respecto al mismo vértice Es decir, este es el vértice B Pues podemos calcular el ángulo B O sea, si el ángulo B o el lado B En este caso, lo que vamos a utilizar es Tenemos D, que es la distancia Es decir, si esto lo tratamos como un triángulo de esta manera por el que aquí tenemos el triángulo más o menos no es equilátero, ni mucho menos Vamos a poner que estos son 260, 292 Aquí tenemos los 20 grados Como podéis observar, estamos calculando D Con, si esto fuera el vértice D ¿Vale? Si esto es el vértice D Pues esto es el lado D Y aquí tenemos el ángulo Respecto del vértice Es decir, el ángulo que pertenece O que nos indica la apertura de los otros dos lados Bueno, no quiero liar mucho Utilizando esta formulita, que es el teorema del coseno Respecto a un lado Que es el que queremos calcular Hay otras tres Respecto a, respecto a C Lo vamos a utilizar respecto a D Que es lo que queremos calcular Entonces, si lo ponemos todo respecto a D Tenemos que D elevado al cuadrado Es decir, este lado es Estos dos O estos dos La suma de estos dos lados al cuadrado Entonces, esto sería 272 al cuadrado Es decir, esto más 260 al cuadrado 260 al cuadrado Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues le vamos a restar Dos veces esto por esto Es decir, le vamos a restar La multiplicación de 292 por 260 Espérate que me estoy subiendo mucho Y ahora, hay que multiplicarlo por el coseno ¿De qué ángulo? Mirad, el coseno de D en este caso Aquí, en nuestro dibujo tenemos El ángulo que es 20 Y es el ángulo Es el ángulo Por el cual, este es el lado opuesto Al ángulo A este ángulo Que es 20 Por lo tanto, sería coseno De 20 Vale, esto que está aquí tan grande Vamos a operarlo Con una calculadora Vale, como podéis observar Si utilizamos la calculadora Simplemente podemos Terratar D Hallar D Y hallando D Hallamos lo que queremos hallar En este problema Es decir, queremos hallar la distancia Pues la vamos a hallar Utilizando esta fórmula tan interesante Mira, D cuadrado es lo mismo Que el 292 al cuadrado Más 260 al cuadrado Mira, 260 al cuadrado 67.600 Menos Esto por esto Por esto Por esto Es decir, primero empezamos Coseno de 20 ¿Cuánto es coseno de 20? 0,93 76 92 Bueno, esto lo multiplicamos por 260 Lo multiplicamos por 292 Lo multiplicamos por 2 Y nos da 142.682,93 Fijaos Vamos a hacer esta suma Y ya nos damos esto Es decir, D cuadrado es Esto más esto Me das esto Fijaos, esto más esto 85.264 Más 67.600 Esto es 152.864 Menos Esto de aquí 142.682,93 Os recomiendo poner los puntos Dos miles y dos millones Y todas estas cosas Porque si no A lo mejor nos llevamos En las cifras O al poner la calculadora Nos No sabemos que es Una coma O cualquier cosa Por lo tanto Os recomiendo poner los puntos Porque nos podría ahorrar pasos De rumios que podemos hacer Hacia esto En el resto 142.682,43 Esto nos da Que D cuadrado es Más o menos Pues mira 10.181,57 Simplemente como está D al cuadrado Realizamos la raíz Cuadran a ambos miembros Sería aquí más o menos La raíz de esto Es decir D es Más o menos La raíz De esto 10.181,57 Pero el menos No se pone Porque no existen Distancias negativas Aplicamos la raíz a esto Y nos da que La distancia que hay Entre el puerto A Y el puerto C Es de 100,9 metros Más o menos Bueno En este caso Es una aplicación Del teorema del coseno Que estaría muy bien Sabérsela El teorema Más que el ejercicio Simplemente porque El teorema es muy útil Para resolver Todo tipo de triángulos Triángulos Cualesquiera Es decir No que sean No hace falta que sean Rectángulos Que también se puede utilizar Sobre todo Los triángulos Que no son rectángulos Y hasta aquí El vídeo de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!